Para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dirán moca, es para allá, que a nivel del país, nosotros lamentamos la muerte de ese ciudadano que cumplía con su deber. Entendemos nosotros que hay que echarle a sus asesinos todo el peso de la ley, todo el peso de la ley a quien mató a ese agente que lo único que hacía era cumplir con su deber. Poner reglas. Sin embargo, nosotros creemos, aunque llamamos a las autoridades, a seguir investigando a profundidad quién le dio muerte a ese ciudadano policía para que cumpla y se le aplique todo el peso de la ley. También decimos que no se puede discriminar la protesta. El derecho a la protesta es un derecho humano apoyado militantemente y firmemente por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Sin embargo, lo que no estamos de acuerdo es que se hagan actos de anarquía, actos terroristas que van en contra de la paz, del desarrollo y de los derechos humanos en la República Dominicana. Por eso nosotros estamos alzando nuestra voz de protesta, nuestra voz solidaria a favor de ese policía y de su familia y que él cumplió con su deber. Y estamos a la disposición de los abogados de nosotros a nivel nacional de coger el caso y defender ese policía. Porque fue un crimen, fue algo que no tiene justificación. Porque la protesta no es matar, la protesta es cuando el pueblo se levanta y le clama en base a la movilización. Por eso nosotros llamamos a que se siga la investigación de la muerte de ese policía y que nosotros nos solidarizamos y estamos a la disposición de seguir de hacer cosas con nuestros abogados en la defensa de ese agente policía que perdió la vida cumpliendo con su deber.